El cat en fe de sol se unió en el barco así, y luego despertó en una granja, con gallas y patitos, cantando así. El cat en fe de sol se unió en el barco así, y luego despertó en una granja, con gallas y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallas y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallas y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego despertó en una granja, con gallo y patitos, cantando así, y luego desper ¡Gracias! ¡Gracias!